8 terabytes de memoria real y 32 terabytes de memoria disponible. Ahora en el futuro va a estar bien loco. Login, Dr.Kane. Password, Megaman rules my heart forever. Leyendo documentos. Especificaciones de Megaman X. Su cabecita. Su pecho. Sus brazos. Y sus piernas. El esqueleto interior. Y la piel. Cabeza. Cámara ancha en ojo. Sistema de reconocimiento de voz ultrasensible. Sistema generador de voz. En el pecho. Generador de energía acumulada. Tanque de combustible de microfusión. Controlador de ligamientos. Brazos. X-Buster. Mejor conocido como el Mega Buster Mark 17. Amplificador de energía. Sistema de armas variables. Piernas. Sistema estabilizador giroscópico. Sistema de aceleración de emergencia. Exoesqueleto interior. Esqueleto reactivo reforzado. Reduce 93% el daño recibido. Y la piel. Una ligera aleación de titanio X. Precaución. X es el primero de una nueva generación de robots que contienen una característica innovativa. La habilidad de pensar y hacer sus propias decisiones. Pero, esta habilidad puede ser muy peligrosa. Si X rompiera la primera ley de la robótica, un robot nunca le estimará a un ser humano. Los resultados podrían ser desastrosos. Y temo que ninguna fuerza en la Tierra podría detenerlo. Aproximadamente se necesitarán 30 años para comprobar su confiabilidad. Desafortunadamente no viviré para ver ese día. Ni tengo a alguien que siga mi trabajo. Por eso decidí sellarlo en esta cápsula, que pondrá a prueba sus sistemas internos hasta que se confirme su confiabilidad. Por favor, no abra esta cápsula hasta entonces. X posee grandes riesgos como grandes posibilidades. Solo puedo esperar por lo mejor. Septiembre 18 del 2000 algo. Entre 2010 y 2099. Doctor Light. Y Mega Man X. Bienvenidos a nuevo Juguemos. Mi Mega Man favorito. Pues que más, comencemos. Lo que me pregunté es quién habrá levantado a X. No, creo que no te dicen eso. No más. Oh my God, estamos en crisis. Levantemos a X. Ahora. No, robot. Todo el caos. Todos los robots están violando la ley de la robótica. Lastimando a gente. ¿Por qué estará pasando? ¿Por qué estará pasando? Hay que averiguarlo. Pero hasta ahora no se ve bien. Abejas gigantes nos están dominando. Que disparan al piso. Malvado piso. No los deja en paz. Allá abajo están esas cápsulas de energía. Pero no son necesarias. Así que vámonos. Más abejas que odian el piso. Acá estoy. No estoy en el piso. Estoy acá. Uy, se rompe el piso. Abejitas, abejitas. Uy. Ahora. Cosas. Odio esas cosas. Déjenme en paz. Déjenme en paz. Oh, no. ¿Quién podrá ser? Más carritos. Más carritos. Si no sirven. No sirven sus carritos. ¿Quién podrá ser? Oh, no. ¿Quién es? ¿Es un robot que parece Django Fett? ¿O Boba Fett? ¿Quién podrá ser? 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 Pedazo de basura, de metal, chatarra. ¿Crees que podías ganarme? Cero. La perdición de la... ¿Cómo se llama? De la franquicia. Me acuerdo la primera vez que salieron todos bien emocionados. ¡Oh, mira! ¡Ese robot se ve genial! Creo que no soy lo suficientemente poderoso para ganarle. Soy Emo. X. No deberías de esperar ganarle. Él fue designado o fue creado como una máquina de guerra. Recuerda, no has llegado a tu máximo poder aún. No has entrenado en la cámara secreta del tiempo de Dragon Ball. Yo sí. Si usas todas tus habilidades que te designaron... Con las que te diseñaron... Deberías de hacerte muy fuerte. O podrías hacerte muy fuerte. Hasta podría ser más poderoso que yo. Uy, 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 el señor poderoso. Revisaré más adelante y juntaré más información sobre la fortaleza de Sigma. Nos encontraré contigo después cuando llegue y nos vemos después. X. Sé que lo puedes hacer. Bueno. Vamos a ver si podemos. Tintintintintin. Password. Tintintintin. Tintintin. Para. Tintintin. Continuar. Tintintin. Tintintin. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver.